Esta es nuestra necesidad, esta es la forma de luchar a un pueblo unidos y ética, porque nuestras vidas están en riesgo. Son nuestras familias, son adultos mayores, son niños que temen porque fue una larga de vacuación. Nadie sabe el pánico que tuvimos hace unos 4 o 5 días en el barrio, donde la quebrada se creció, que ven mi mente, que simplemente vienen, nos acompañan y nos dicen todos atractivos. Eso no es así, eso es para necesitarlo con tranquilidad. La tranquilidad es una decisión, una solución definitiva, unas obras reales. ¡Queremos soluciones! ¿Quiénes somos? ¡Niñería! ¡Niñería! ¿Qué necesitamos? ¡Niñería!